Otro de los éxitos que está sonando fuerte en todas las radios, gracias al auspicio de Exclusiva SIVA Te juro que te amo, afuera está lloviendo, por dentro estoy temblando porque tú te vas Muy pronto partirás, un tren desconocido pronto tomarás No queda mucho tiempo, te juro que te amo, ahora estás llorando más porque lloras Si pronto volverás, y todo aquello nuestro tú recordarás Y mis sentimientos no los cambiaré jamás Aunque sufra ese tormento me quedas tú Y mis sentimientos no los cambiaré jamás Aunque sufra ese tormento me quedas tú Solo por ti mujer Sentimientos tropical Para brindar gente de carpitas Así Saludos para los amigos de Filmaciones Moretti Y Somos Música Música Te juro que te amo, afuera está lloviendo, por dentro estoy temblando porque tú te vas Muy pronto partirás, muy pronto partirás Muy pronto partirás, un tren desconocido pronto tomarás No queda mucho tiempo, te juro que te amo, ahora estás llorando más porque lloras Y todo aquello nuestro tú recordarás Y todo aquello nuestro tú recordarás Y mis sentimientos no los cambiaré jamás Aunque sufra ese tormento me quedas tú Aunque sufra ese tormento me quedas tú Y mis sentimientos no los cambiaré jamás Aunque sufra ese tormento me quedas tú Y mis sentimientos no los cambiaré jamás Y mis sentimientos no los cambiaré jamás Aunque sufra ese tormento me quedas tú Y mis sentimientos no los cambiaré jamás Y mis sentimientos no los cambiaré jamás Aunque sufra ese tormento me quedas tú Y mis sentimientos no los cambiaré jamás Vamos a un día Gente linda de Aguador Tú ves Un saludo para la señora Rosa Viera Y para la señora Maricó Paico Un abrazo fuerte ¿Qué? Somos sentimiento tropical para ti Ya se acabó